petro y las tomas de embajadas editorial los irreverentes el ingreso a la fuerza a la embajada de méxico en quito puede desembocar el pin anticipado del gobierno de daniel novoa en ecuador los presidentes caen con una facilidad espeluznante la decisión de entrar a la brava a la alegación diplomática donde estaba escondido el ex vicepresidente jorge glas buscado por la justicia para que responda por aberrantes casos de corrupción fue desproporcionada y evidentemente tendrá consecuencias graves para el ecuador el legítimo que novoa haya querido impedir que glas condenado a ocho años de prisión por su participación en el entramado de corrupción de obres cuando él era el vicepresidente del también corrupto rafael correa hoy era de su país bajo la protección del régimen mexicano que extralimitando las reglas del derecho de asilo le había otorgado protección pero el mecanismo adoptado fue equivocado por fuertes que sean y lo son los argumentos para controvertir el asilo otorgado a blas novoa se equivocó de procedimiento porque logró generar la solidaridad regional en torno a méxico país que alega ser víctima de la violación de la convención de ginebra que garantiza la inmunidad de las sedes diplomáticas no obstante el debate debe darse pues desde otra perspectiva méxico está sobrepasando las reglas de asilo que por norma general es una figura que se concede por razones políticas y no por delitos comunes como los que les fueron imputados al correísta blas lo cierto es que el régimen social comunista andrés manuel lópez obrador se ha erigido como el protector de los corruptos bolivarianos abriendo las puertas de su país y permitiendo que los que saquean en nombre del socialismo vivan allí como reyes y gocen de impunidad tan pronto trascendió la noticia de lo ocurrido en la embajada mexicana en quito petro salió a condenar el hecho a exigir respeto por las normas internacionales que rigen las relaciones diplomáticas y a demandar sanciones contra el gobierno de novo a mayor cinismo imposible petro no tiene autoridad ninguna para hacer este tipo de reclamos el que se siente tan orgulloso de su pertenencia a la banda terrorista m19 debería callarse porque de lo contrario es inevitable recordar que el m19 entró a sangre y fuego a la embajada de república dominicana en bogotá en febrero de 1980 la acción violenta comandada por el genocida rosenberg pavón duró dos meses en los que una cuadrilla de desadaptados mantuvo en calidad de secuestrados a 16 diplomáticos de altísimo rango entre los que estaban el nuncio apostólico y los embajadores de eeuu israel austria y brasil la acción fue calcada de las protagonizadas por los fundamentalistas de la causa palestina que en esa época perpetran secuestros espectaculares con el fin de reclamar gruesas sumas de dinero y la liberación de terroristas el m19 hizo exactamente lo mismo su primera demanda era la puesta en libertad de 300 miembros del m19 que estaban en prisión y el pago es 5 millones de dólares nunca se supo a ciencia cierta si los terroristas recibieron parte del dinero exigido rondaron múltiples versiones empezando por la la entrega de un par de millones de dólares que habría desembolsado el gobierno de israel versión que jamás fue confirmada lo cierto es que el presidente de la época julio césar turbay no dio su brazo a torcer y rechazó de plano la escarcelación de los tres centenares de delincuentes que el m19 requería pasadas ocho semanas de la acción criminal se acordó que los terroristas y los secuestrados fueran enviados a cuba país en el que se produjo la liberación de todas las víctimas así que no hay punto de comparación entre la determinación adoptada por el presidente legítimo de ecuador con el proceder sanguinario del grupo terrorista en el que se forjó gustavo petro serán los organismos multilaterales los que aclaran los hechos en aras de superar la crisis sin dejar de lado que méxico está presentándose para encubrir a un corrupto en cualquier caso la posición de colombia respecto de esta crisis no debe ser tenía en consideración a vida cuenta los antecedentes del presidente petro